A principio de marzo, compañeros del centro de micro y nano electrónica me comentaron sobre un trabajo del MIT en el cual automatizaban un aumbú para reemplazar un respirador artificial. Entonces pese a buscar qué materiales se conseguían en el contexto de pandemia para poder fabricarlo en el país y luego, junto con la gente mecánica, fabricamos el primer prototipo demostrativo. Tuvimos un sueño que nos llevó a hacer una consulta al INTI y ahí nos enteramos que ellos también estaban buscando desarrollar un proyecto que era un proyecto de un respirador. Decidimos fusionar esos dos proyectos para poder hacer uso de las capacidades del INTI en lo que es desarrollo y ensayos y de las capacidades de las empresas en lo que es desarrollo también y la posibilidad de escalarlo a la cantidad que se necesitaba. El equipo EVA O2, equipo ciclador de aumbú, lo que permite es automatizar las bolsas autoinflables conocidas normalmente como aumbú y libera al personal de salud de tener que estar continuamente accionando la bolsa en caso que se necesite ventilar a un paciente en estado crítico y no haya ningún respirador disponible. Y ahí es donde se generó todo esto y a tiempo récord se logró un producto que era un producto médico y lo logrado fue hecho entre dos partes que nunca han ejercitado de hacer muchas cosas juntos, o sea, como lo público y lo privado, pero lo vemos como una buena señal para lo que viene. En el marco de una pandemia lograr que este equipo de ventilación asistida sea una realidad aprobada por ANMAT creo que es una demostración de qué tipo de proyectos debemos desarrollar desde el INTI. Acción articulada, complementar capacidades públicas y privadas y sobre todo definir objetivos estratégicos. El país necesita objetivos estratégicos, la pandemia nos definió esa agenda y ahí pudimos dar una respuesta como es este equipo entre otras tantas acciones que realizó el INTI. Así que es un gran orgullo para nosotros darle al INTI el lugar que corresponde en el desarrollo tecnológico e industrial del país y esta demostración creo que es el hecho más resonante por el cual empezamos a transitar la agenda a partir de ahora de reactivación productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!